costa rica honduras guatemala y el salvador no más a panamá nicaragua y felices a esos a celos así mira ni exprimido sale un equipo bueno ahí yo les hablo claro bueno dicen muchos no hay que menospreciar a los nicaragüenses pero creo que el fútbol guatemalteco está mal va que un equipo de nicaragua te venga a ganar te ganó en tu casa te gana en casa de ellos creo que aquí comunicaciones está mal lamentablemente tienen que renovar la media cancha hoy lo dije en el programa pueden ir al programa hoy lo dije en el programa este el mollo contrera ya no te marcan ve ya no marca diferencia ya después del minuto les voy a decir después del minuto 50 el hombre ya no marca diferencia la media cancha perdida totalmente que es un equipo sin idea de juego y ese equipo de nicaragua él dirían no es que es aquel gran equipo tampoco no es aquel gran equipo tampoco hermano hay que decirlo hay que ser sincero no es aquel gran equipo tampoco ya no los podemos engañar a una institución de nicaragua a la institución de comunicaciones por ahí dice yo va a animar que vergüenza y bueno es una vergüenza ustedes comenten si es una vergüenza sí o no lo que le pasó a comunicaciones hombre que el mollo es un jugador de experiencia o tienen que usarlo de entrada hoy sabes cómo hubiera funcionado el mollo ahorita el modo te funciona hermano si vas perdiendo el partido mételo al segundo tiempo ese hombre te hace cada vez hombre pero no ve el hombre ya está bien hombre el hombre ya por más que le leyenda hombre es como que metan a carlos pavón con el real españa me entiende ya no hombre ya estuvo o sea por más que quieran ellos meterle me entienden no 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 se puede no se puede hermano sinceramente lamentable es lamentable lo que ha pasado hoy no es porque nicaragua no tenga fútbol porque hay que respetar baja hay que respetar sabes por qué lo digo porque siempre hemos tenido eso de que guatemala honduras salvador costa rica es superior a estos países futbolísticamente eso quiere decir que estos países ahorita se van a poner que nicaragua el fútbol de nicaragua se va a poner más arriba si me entiende o sea es lamentable el mismo no sé qué pasa con esta comunicación y campeón de concacá campeón en la liga y ahora no sé qué pasa hermano que estará pasando no sé qué está pasando si es buen jugador o sea una leyenda no hay que negarlo pero el hombre ya no está para 100 minutos ya no está hermano para 94 minutos ya no está hay que ser sincero ahorita los cremas pues lamentablemente no sé si se durmieron con con ser campeones que somos los que mandamos no se va lamentablemente está mal están jugando súper mal no están jugando bien hay que decirlo comunicaciones necesita reestructurar el equipo es un equipo simple que no se le ve juego por ningún lado dos tres toques el cuarto no lo dan prácticamente no sé tienen que trabajarlo un poco más desde el clásico cuando municipal empata a los últimos minutos desde ahí tienen que darse cuenta que me tienes tan mal hermano le va a tocar con collo el duro en vez de este equipo ahorita ganó porque anda mal comunicaciones no le den paz a los nicas no le den paz a los nicas que usted es un pajero ya van a decir que los nicaragüenses hay el fútbol de nicaragua está creciendo nombre no les pase que anda mal anda mal comunicaciones hombre hay que ser sincero yo soy sincero anda mal comunicaciones y de esto lo aprovecho ese equipo pues es que el equipo de nicaragua en la siguiente fase yo donde lo apunto aquí apuntémoslo hombre apuntémoslo aquí apostemos vaya el que me gane yo aquí lo firmo hermano aquí yo te lo firmo que el equipo no pasa de la siguiente fase hombre no pasa baja la gente hombre no le voy a hablar mentira yo te hablo con realidad y con fundamento decime que equipo de nicaragua sobresalido decime que equipo de panamá sobresalida no le demos para ver que selecciones han hecho sus dos tres travesuras pues sí pero en equipos nombre no le empajan ve ahora van a salir todos los medios nicaragua está creciendo nicaragua grande en el fútbol nombre ellos aprovecharon el mal momento que anda comunicaciones y anda un mal momento hermano anda nefasto no se conoce esta comunicación como vas a creer que municipal ganando el partido 2 a 1 al último minuto y de al último minuto te saben pegar el 2 a 2 en tu casa decime desde ahí deducido hombre entonces lo que necesita este equipo de reestructurarlo este equipo necesita reestructurarla porque está dormido se quedó con eso de que fue campeón de liga fue campeón de conca de conca champions entonces somos los más grandes de centroamérica somos comunicaciones donde nos paramos hoy nos van a tener miedo cuando se enfrenten a nosotros no mira perdieron a nicaragua hermano perdieron en nicaragua y eso le va a pasar factura a willy eso le va a pasar factura willy ya va a ver no 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 tengas de duda y terminando la temporada va a haber una barrida en ese equipo costa rica honduras guatemala y el salvador no más a panamá nicaragua y belice a esos hacerlos así mira ni exprimido sale un equipo bueno ahí yo les hablo claro a mí que no vengo un panameño aquí a decirme que tienen fútbol o un nicaragüense donde ellos son boxistas les gusta el boxeo que no se engañen hombre participando en fútbol más bien daño le hacen más bien al fútbol participando sinceramente a mí nicaragua y panamá le están haciendo un daño futbolísticamente porque están engañando a la sociedad ellos son boxeadores hombre eso es lo que les gusta andar de los nicaragüenses los nicaragüenses les gusta boxear a los panameños les gusta la pelota el béisbol y boxear eso es lo de ellos dejen en paz a estos cuatro países que lo único que tienen el fútbol muchos están confundidos con panamá te voy a decir porque panamá lo que tiene que ha mandado al extranjero muchos jugadores y viene aquí aquí hay muchos panameños en la media del soccer entonces tiene muchos panameños afuera y panamá si vos miras el once de panamá en la selección hermano ninguno de la liga de panamá ninguno de la liga de panamá y todos son de afuera porque porque tienen muchos días de puta regado por eso es que se miran bien pero a mí que no me vayan a engañar con la liga de panamá en vez y la liga de panamá que hay mejores ligas aquí hay mejores copas aquí en eeuu unido